Hoy vuelvo a caer donde duermen los sueños Enredado en un mar de paisajes eléctricos Intento llegar al final del camino Al anochecer, al anochecer Es martes, la lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero Pensando en ti Con sangre en las botas Cicatrices de miel Y el alma rota Fuimos los dos Fuimos ninguno Amor animal Amor forastero Es martes, la lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero Viendo pasar Trenes vacíos Trenes vacíos Lejos de aquí Lejos de ti Es martes La lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero Y sin embargo te quiero La lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero La lluvia cae con fuerza en la ciudad Y sin embargo te quiero Y sin embargo te quiero Shalala-la-la-la-la-la Gracias.